Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. ¿El incremento salarial correspondiente a la subida del IPC es obligatorio por parte de la empresa? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras Laura nos trae la última hora sobre el convenio de Mundial Assistance y Haga Internacional, la carta de condolencias que le ha enviado el secretario general de Comisiones Obreras a la familia Adolfo Suárez y la brecha salarial existente entre empleados y directivos dentro de una misma empresa. Además, en el reportaje de la semana os hablamos de la ley de mutuas. ¡Empezamos! La subida salarial se establece en el convenio colectivo. En unos casos viene referenciada al IPC y en otros casos no. Por tanto, si el convenio colectivo no refleja que hay de aplicarse el IPC, no hay obligación de hacerlo. Es verdad que algunas empresas hacen unos pagos a cuenta de lo que puede subir el convenio o lo que se prevé que vaya a subir, pero no es obligatorio. Y por supuesto, si no se referencia al IPC, no hay ningún incumplimiento empresarial si no se abona. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosho, ha querido transmitir, mediante un comunicado, las condolencias a la familia de Adolfo Suárez en nombre de toda la organización. Tosho ha querido ensalzar la figura del expresidente, que fue determinante en la transición española, ya que interpretó con inteligencia los deseos de cambio democrático que reclamaba la inmensa mayoría de la ciudadanía española. El pasado 18 de marzo se firmaba el cuarto convenio de Mundial Assistance Service y AGA Internacional. Entre los aspectos más destacados del texto se encuentran su vigencia de cuatro años y la ampliación de medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Confía Comisiones Obreras valora muy positivamente este acuerdo, que ha sido posible gracias al amplio grado de consolidación sindical en la empresa, en la que Comisiones Obreras es mayoría. Canal Sur ha emitido un programa sobre la brecha salarial entre directivos y empleados dentro de una misma empresa. En concreto, habla de dos conflictos específicos, el ERE en Traxatec y el ERTE en la empresa Márquez, dos empresas donde los directivos perciben sueldos astronómicos. Además, el reportaje se hace eco de un informe sobre retribuciones en el sector financiero realizado por el área de RSE de Confía Comisiones Obreras. A finales de diciembre del pasado año conocíamos un anteproyecto de ley para modificar el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este texto, muy esperado en el sector, supuso una gran decepción para las plantillas del mismo. El sector esperaba que esa reforma fuese elevar a rango normativo de ley todo el ámbito de colaboración de las mutuas con el sistema de seguridad social y sin embargo lo único que ha hecho ha sido modificar cuatro o cinco artículos de la Ley General de la Seguridad Social dejando el resto de la colaboración de la función colaboradora a un desarrollo reglamentario que sigue siendo norma de ámbito de rango inferior y que mantiene la inseguridad jurídica que ha venido siendo habitual en el sector de las mutuas. En segundo lugar, y de forma muy importante, ¿por qué este anteproyecto no ha venido a solucionar el gran conflicto que tenemos los trabajadores y trabajadoras del sector de las mutuas? Y es que desde el año 2010 nos vienen aplicando los mismos recortes y las mismas limitaciones que se aplican al personal del sector público cuando nosotros somos trabajadores del sector privado regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Esperábamos que esta ley hiciera compatible la austeridad con el cumplimiento de los convenios colectivos. Este anteproyecto incluye medidas claramente perjudiciales para los y las trabajadoras. En primer lugar, incluye la obligatoriedad de que las mutuas abandonen su inversión en los servicios de prevención ajenos antes del 31 de diciembre de 2014, lo que podría suponer el cierre de estas empresas con la consiguiente pérdida de empleo. Por otra parte, las mutuas tendrán potestad para recomendar el alta de un paciente y si su médico de la Seguridad Social no dice lo contrario en un plazo de cinco días, este alta tendría efectos plenos. El Gobierno está siendo fiel a su política desde el principio y en la ausencia absoluta de diálogo con nadie. De hecho, este propio anteproyecto ha tenido el voto prácticamente unánime negativo del Consejo Económico y Social y a la vez no ha satisfecho a nadie, ni ha satisfecho a COE, ni ha satisfecho a la patronal de las mutuas, ni ha satisfecho a la sociedad en general, ni mucho menos a las organizaciones sindicales. Desde Comisiones Obreras estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, mantener contactos con la Administración para que nuestras propuestas lleguen al texto del anteproyecto que finalmente llegue al Consejo de Ministros. Si no lo consiguiéramos, nuestra idea sería iniciar contactos con los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria de la ley para ver si allí es posible introducir elementos que marquen un equilibrio que ahora mismo el anteproyecto no tiene. Y hasta aquí hemos llegado, pero no os preocupéis que nos pensamos quedar aquí toda una semana para esperaros cuando volváis. ¡Mua!